Contéstenme así ¿Por qué? Porque si nosotros somos infieles Él sigue siendo siempre fiel Inconmovible Amén Nuestro amor Querido hermano Es mezquino Nuestro amor Es egoísta Nuestro amor Es jactancioso Nuestro amor Es orgulloso Nuestro amor es mediocre Nuestro amor un tanto es hipócrita Nuestro amor es interesado Etcétera Pero el amor de Dios No cambia Por los siglos De los siglos Amén Ahora Nació Lo que le hemos hecho Creció Empezó su ministerio Lo hemos crucificado Y quizás hasta la fecha Lo seguimos crucificando Porque no lo hemos Quizás reconocido Como Rey Soberano De nuestras vidas Quizás con nuestras acciones Y tipo de celebraciones Lo seguimos crucificando Porque no lo hemos Tomado en cuenta Y aunque lo hemos crucificado Y aunque lo hemos crucificado Lo hemos flageliado Lo hemos escupido Le hemos hecho Lo que hemos querido Y lo hemos tratado Como hemos querido Y como hemos deseado Su amor Su amor Por nosotros Ha cambiado Entonces ¿Qué esperamos Para reconocerlo Como el Señor De nuestro corazón Y de nuestras vidas? Hasta que colmemos Su paciencia Hasta que nos pase La desgracia En la vida Su amor es eterno Y nos sigue amando Al igual que al principio Nos sigue amando Por igual Amén Sin embargo Nuestro amor No da paso Sin huarache Nuestro amor Es un amor Interesado Convenenciado Andamos buscando Sacar partida De ese amor Según nosotros ¿Qué pasó En tu reunión? ¿Qué pasó En tu celebración? Y si nos ponemos A pensar A nivel Nacional En México Estados Unidos En Nicaragua Latinoamérica Como hispanos parlantes Que somos Si echamos a volar La imaginación Y a ponernos a pensar Que algunos familiares No se reunieron Con sus familiares Porque se odian Porque se detestan Porque se odian Con odio jarocho Porque no se soportan Porque no se toleran Porque hay familias En México Que se han exterminado Por unas vacas Por unas tierras Entre ellos Se han asesinado ¿Ve lo que es el amor? ¿El amor humano? A eso nosotros Lo llamamos amor ¿Y cuántas personas? Yo en mi área Me di cuenta Que dos, tres hermanos Estaban solos Y no tenían a dónde ir ¿Cuántas personas Vivieron en soledad? Por la razón que sea Porque no se animaron A ir a casa A su familiar Porque ahí estaba La hermanita Fuzlanita Hermana de sangre El hermano de sangre Y no se toleraban Y no se podían ver Decía por aquí La hermanita Tiempo de preparación Para el nacimiento De Jesús ¿Cómo nos preparamos? Mira la cosa Más triste es Decir Y emocionarnos Y algarabía Y jujujú Y jujujá Y nos ha nacido Un hijo El Salvador Y esto y lo otro Pero la cosa Más triste es Que verdaderamente No haya nacido En nuestro corazón Y todo fue algo Ficticio Todo fue Con una simple Tradición Una simple Costumbre Cotidiana Como año con año Las solemos llevar ¿Se entiende Lo que le digo? Es importante Que como hijos De Dios Y como católicos Enamorados De Jesús Y de mamita María De Guadalupe Reconocer A su hijo Darle el honor Y la gloria Que el se merece Amén ¿Qué pasó En nuestras reuniones? ¿Cuántos venemos A misa? Pero seguimos Oviando ¿De qué nos sirve Venir a misa? Si seguimos Repudiando ¿De qué nos sirve Venir a misa? Si andamos Con reproches Con insultos E indiferencias Hacia nuestra propia Gente Hacia la propia Esposa Hacia los propios Hijos Gente que viene A la misa Gente que viene A la misa Hay gente Que con todo El vecindario Es un alma De Dios En el vecindario Lo quieren Porque es muy Acomendido Porque es muy Solícito Porque es un alma De Dios Y toda la cosa Pero habría Que preguntarle A su esposa Si verdaderamente Ese hombre Es bueno Porque ella Vive con él Habría que Preguntarle A su esposo Si esa esposa Es buena Porque él Vive con ella Y hay veces Que vemos Padres de familia Que nos queremos Tragar Vivos A la familia Y venimos Y nos damos Golpes de pecho Y por mi Y ya no es Ni siquiera Decimos Por mi culpa Y por mi culpa Si nuestro marido Le dice Por tu culpa Y por tu culpa Y por tu gran culpa Por eso estamos Por eso estamos Como estamos Y por eso Nunca progresamos Y vienen a un retiro Vienen al grupo De nación Y empieza la palabra Hoy Y que mi esposa Habiera venido Eso le hubiera quedado Re que te repien Hoy no más Y empieza a repartir Lo que a él No le caben los bolsillos Hoy mi hijo Y eso que está diciendo La hermana Margarita De los jóvenes Uy le hubiera quedado Re que te vien No Es para ti chiquita Es para ti Re que Regrandulón No empieces a repartir Recibelo tu Porque Dios Ha querido Que tu vinieras Este mensaje No es para los Que están allá afuera Es para ti Para mi Que estamos escuchando Uy Mi esposo Uy Eso que está diciendo El hermano Y de haber sabido Que hubiera venido El desdicho A mi marido Uy esto le hubiera quedado Re bien Empezamos a repartir ¿Verdad? ¿Verdad que si hermana? Está bien alegre La hermana Porque dice Que bueno que yo Si lo traje Ay que bueno Que lo convence Gloria a Dios Vamos al libro De Levítico En el capítulo 19 Mis amados hermanos Libro de Levítico Libro de Levítico En el antiguo testamento Este está Allí en las primeras páginas O lo de una clave Más sencilla Está entre el Génesis y el Apocalipsis Libro de Levítico En el capítulo 19 Versículo 18 Nos dice En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo No seas vengativo Ni rencoroso Con tu propia Gente Palabra De Yahvé Dios De los ejércitos ¿Qué dice? ¿Qué dice la escritura? No seas vengativo Ni rencoroso ¿Con quién? Con tu propia Gente No guardes rencor Te la ha hecho Tu viejita No le guardes rencor Amala Amala como si nada Habiera pasado No le guardes rencor A tu esposo Te haya hecho Lo que te haya hecho Aunque te los haya hecho De chivo los tamales No le guardes rencor Y digo esto Porque las mujeres Son de las que dicen Te he perdonado Pero no creas Que se me ha olvidado Chiquito Eso es perdonar Eso es mentira Del diablo Si lo has de perdonar Perdónalo Para que tú seas feliz Y para que tú Descanses de tus cargas Levítico 19 Versículo 18 No seas rencoroso ¿Dónde está? Ya me perdí No seas vengativo Ni rencoroso Con tu propia gente Mire cuando la pareja No está en Cristo Y uno de los dos falla El otro O la otra Anda buscando La manera de hacerse Eso es Venganza No seas Vamos a apagar el celular Porque estamos en el templo de Dios Y estamos predicando La palabra Que tiene fuerza Vida y poder Amén Ay la Biblia Ay la la Ay 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 En serio Ay gloria a Dios Y les digo que yo vivo En el siglo Estamos en el 21 Y yo sigo con mis aparatos En el 16 Échale ganas Entonces Bendito Dios ¿Quién más trae su vida En la tabla? Gloria a Dios Muy bien No seas rencoroso Ni vengativo Con tu propia gente Hay que perdonarlo Hay que amarlo A pesar de lo que nos haga Eso es mandamiento de Dios Veamos el enfoque de Navidad Veamos lo que le hacíamos al Señor No lo tomamos en cuenta No le regalamos nada Celebramos pachanga Y pachangos Y su amor no cambia Él quiere que nuestro amor sea igual Que no haya indiferencia Amén Amar a sí mismo Es perdonarse a sí mismo Amate Antes de amar A los demás Mira el marido dice Uy yo quiero un chorro a mi vieja Pero resulta ser un marido Que se pone hasta las changas Agarra el carro y ahí va Borracho en las calles No se ama ni a sí mismo Y dice que ama a su esposa Y dice que ama a sus hijos Ponerse borracho Y agarrar un carro Y estamparse en un poste ¿Es amarse a sí mismo? ¿Consumir droga ¿Es amarse a sí mismo? ¿Andar con otras mujeres ¿Es amarse a sí mismo? La persona que se ama a sí mismo Se respeta a sí mismo Y no anda ni con sus bromas Ni de chiste con las mujeres ¿Me entiende? La persona que se ama a sí mismo Tiene la capacidad de decir Que puede amar a los demás Porque tiene amor Pero una persona Por eso le digo Tenemos la fábula de decir Que te quiero mucho Porque siento maripositas Y porque te extraño un chorro Y porque me traes mareada La cabeza Y ese es el concepto Que tenemos del amor Y eso no es amor Ese es sencillamente Un simple sentimiento Amén Amar Es ¿Qué cosa? Amar a los demás Perdonar a los demás Amar a los demás Lo que tú lo deseas para ti No lo desees para otros Si tú eres una persona Que vive feliz Buscas hacer feliz A los de tu casa A tu familia Al prójimo Pero si tú eres una persona Que de un hilo anda Como un cara de limón Nada te parece Nada te gusta Todo te molesta Todo te ofende No te puede decir Tu marido ni mi alma Porque quieres tu casa aparte Y ese tipo de cosas Chupas un limón Pobre limoncito Es el que hace gestos Por la amargura Que te cargas en el corazón Tus resentimientos Tus odios Tus discordias Etcétera ¿Eso es amor? No No Cuando tienes El verdadero amor Eres feliz Y sonríes En medio de las dificultades De los problemas Y buscas Hacer feliz A los demás Porque tú eres feliz Cuando la persona Es desdichada Amargada Que se siente fracasada Busca Compartir su amargura Hacer infelices También a otros Según su condición Hay personas que La propia familia Que te envidia A tu propia hermana Porque vive amargada Porque le hay lo mal En la vida Por la razón que sea Etcétera Las hay Las hay Si las hay ¿Me entiende? Amar a los demás Lo que tú no deseas Para ti No lo deseas Para otros Amar al prójimo No hacer más lágrimas De las que ya tiene Hay esas comandritas Que en vez de venir a ayudar Vienen a atizarle El fuego a la leña La leña al fuego Si vas a venir A tocar mi puerta Para no ayudar Para no ayudar Mejor no entres Pero si vienes En pro de ayudar Bienvenida Bienvenido Lo que no pasa Sabemos de alguien Que tiene problemas En vez de irlo a alientar Vamos a ver Que más chines sacamos ¿Verdad? Y ponerlas en el Facebook ¿Verdad? Ah no sé qué Ah Que dando es como recibimos Si tú das amor A través de que tú das amor Estás buscando ser amado Es recíproco Lo que tú das Se te devuelve Como bendición de Dios Hay que estirar la mano Para dar Antes de estirarla Para recibir Porque dando Es como recibimos Y la persona Que se empeña En hacer feliz A los demás Es la persona Que vive siendo feliz Por los demás El marido Por ejemplo Es feliz Viendo a su esposa Linda Chula Bomboncito Chiquita Criatura de nada El esposo Es feliz Viendo Feliz A su esposa O esforzándose Por hacer feliz A su esposa El marido Se alegra Porque mira alegre A su esposa Y a sus hijos ¿Se entiende? Pero que triste Cuando los dos Andan con sus Tú y tus cosas Tú y esto Tú y lo otro Y los dos Andan cada quien Con su propio rollo Eso desagrada a Dios Porque lo que más le agrada A Dios Tenemos en el matrimonio Es la armonía Conyugal Amén La armonía Conyugal Si no vas a ayudar Ni piensas Tocar mi puerta Pero si piensas En ayudar Pues entra Bienvenido Amén Sé feliz Por los demás Alégrate Por el bien De tu prójimo Aprende A hacer sentir A las personas Importantes Marido Aprende A ser feliz Aprende A ser feliz A tu esposa Aprende A estimularla Aprende A propulsarla Para que sea feliz Ya no es la misma La misma Linda Joven Que Te enamorases De ella Y tenía cinturita De que se yo Y ahora cinturita De gallina Y en vez de levantarle Estimules Vieja Y es la manera Esos son los piropos Hoy en día De la esposa Se ha perdido El amor Se ha perdido El afecto Se ha perdido El cari Le dedica La canción Es a Joan Sebastián Chaparrita Cuerpo de uva ¿Cómo está la uva? ¿Ah? ¿Cómo está la uva? Redonda ¿Cuál cinturita? Ahí no se mira La cinturita ¿Verdad? Chaparrita Cuerpo de uva ¿Qué más dice? Cinturita De ¿Cómo están las gallinas? Esos son los piropos Ahora el marido Ofenderla Agredirla Te ha crecido De la nariz Viejo panzón Mira ya Hasta pelón Te quedaste Y se tiran El uno al otro El uno al otro En vez de Propulsarse La pareja Que se propulsa El uno al otro Es como edifican Es como construyen Haciéndose sentir bien El uno al otro Amándose Respetándose Quizás de repente Te viene un cariño De esos ¿Verdad? Pero se lo dices Con afecto Con cariño Se lo dices De broma Etcétera Vemos aquí El hermano Que puso un negocio Los hermanos De la comunidad En vez de apoyarlo De echarle porra Chiquitiputa La misma El hermano El hermano Échele ganas Andamos buscando La manera de ¿De qué? De tumbarlo De tumbarlo De bajarlo Va progresando Las envidios Y decimos ser hermanos En vez de apoyarlo Hermano Échele ganas Si en algo Le puedo ayudar Allí estoy No le hace que no me dé nada Porque nuestro amor Es interesado Andamos Vamos a ir a la casa De fulano Pero vamos con el interés A ver que sacamos A ver que nos dan A ver que recibimos Vamos a husmear ¿Verdad? Vamos de intrigosos Fíjense que mentalidad tenemos En vez de ir con la mentalidad Vamos a ver En que podemos ayudar A nuestros hermanos Vamos a ver En que les podemos servir Más bien vamos a ver Que llegué a la casa Del hermano Manuel A ver que me va a dar De comer El hermano Manuel ¿Me entiende? Nuestro amor Es interesado No damos paso Sin guarache Nuestro amor Es ecoísta Mezquino Tacaño Ávaro Jactancioso Ese es el amor Humano Amén Levántala Estima a las personas Porque lo anima A ser mejor Ama como Jesús amó Sé el primero que ama No solo ames Porque tú Te sientas Amado A veces eso nos pasa Que hasta que Hasta que Recibimos aquello Es cuando queremos dar Y no somos capaces De pretender Dar De lo que no tenemos Andamos queriendo dar Lo que nos sobra Viene tu prima Allá de Chinconcuado De Tangamandapio Y nuestro amor Que es tan tacaño Andas buscando Las peores chanclas Que tienes ahí En el montón Del porche De tu casa O del garage O del closet Para dárselas ¿Por qué? Porque es Hum Que compren A mí me costaron El amor egoísta ¿Me entiende? No eres capaz De darle No somos capaces De dar lo mejor De sí Andamos buscando Lo peor Va usted a las yardas Nosotros como latinos Andamos vendiendo Nuestra basurita Llegamos a la casa Con aquel artefacto Y no sirve Aguas hermano Con su yársel Aguas Porque mire Lo tengo en la mira No va a ser que de repente Yo ahí le compre algo Y no me sirva No me ande usted Vendiendo su basura Para eso está el cesto Estoy regalando esto Estoy regalando aquello Y va uno Y lo que andas recogiendo Es pura basura Aquello que no sirve Para nada Como quien dice Anduve buscando Alguien Quien me tirara Mi basura Vamos a regalar Un carro Y ya lo andamos regalando Cuando ya el carro Ya no sirve Para nada Hermano mire Yo tengo buen corazón Le voy a regalar Mi carro El carro más desvielado Que nada Si vamos a dar algo Hay que dar algo Que sirva No algo que no sirva Si se entiende Lo que le digo No verdad Como que por ahí No verdad Si se entiende Lo que le digo Porque somos Mire Aquí no hay de Monterrey ¿Verdad? Somos ávaros Somos tacaños Nuestro amor es mezquino Interesado Necesitamos aprender A amar Y el verdadero amor es Servir Llega el marido De su trabajo Y todavía aunque viene Cansadito El individuo Todavía le dice Viejita chula ¿En qué te puedo ayudar Corazón? Mira mientras que tú Te pones a realizar La tarea de los niños Mira yo voy a ver A ver qué vamos a cocinar O déjame ver ¿En qué te puedo ayudar Aquí a trapear? Poquito peor Cuando la mujer te ayuda A generar ingresos Para la casa De repente la mujer Ya no es la esposa Es la esclava Ella es la que tiene La obligación De toda la de trabajar Y te va a llegar Y todavía bañar A los niños Hacerle la tarea Hacerle comer Arreglarte la ropa Y el viejo Nomás ya con el control Vieja Está sonando el teléfono Vieja Me traes una cerveza Y la pobre mujer No para Y dice que la quiere Un chorro La quiere fregar Más de lo que ya La tiene fregada Y dice que la ama Eso es amor Mentira del chancla Hermano Amar Es servir Llegar Ofrecerte A ver en qué Le puedes ayudar Viejita chula ¿Qué necesitas? Aquí estoy A tus órdenes A tus plantas Corazoncito mío Dime qué puedo hacer Por ti En qué te puedo ayudar ¿Qué te hace falta? Eso es amar Hermano No nos vas a sentir Maliposas aquí Decir que la quieres Un chorro Y un titipuchal Amar como Jesús Amó Jesús renunció Así Para asemejarse A uno de nosotros Jesús nos dio muestra Y prueba de amor Hermano Jesús le lavó Los pies a los discípulos Y después de que Terminó de lavar Los pies a los discípulos Les dijo Amense Como yo Los he amado Porque el amor Es el servicio Darte Entregarte En amor Y servicio Obras Son amores Las palabras De lengua Me he hecho cinco tacos Y con esta hambre A lo mejor hasta seis Amar Es servir Hermano Ayudarse el uno al otro Ayudar al prójimo Eso es amor Eso es amar Renunciar a sí mismo Para verla feliz A ella Para ver feliz A mis hijos Para ver feliz A mis padres Para ver feliz A la suegra Aunque no me quiera O aunque me quiera De aquí a China Pero lo que sea A pesar de Lo que sea Hay que manifestar Amor Al prójimo Amén A pesar de lo que sea Ama como Jesús Amó Ser primero que ama No solo ames Porque tú estás amado O porque te sientes amado Dios Los amó Primero Amar primero Es buscar Amor Me encanta esta frase Si tú buscas amar Estás buscando amor Y lo que estás sembrando A través de ese amor Vas a cosechar ¿Qué cosa? Amor Aunque de repente Vas a recibir amor Vida de alguien Pero no te das por vencido ¿Se entiende? No te das por vencido Amar primero Es buscar amor María es modelo Del amor Porque ella Fue a servir A su parienta Isabel Sin que se lo Pidieran Amén Sin que se lo pidieran Ella fue a asistirla ¿Por cuántos meses? Por tres meses Cuando dio a luz A Juan el Bautista Sin que se lo pidieran Voluntariamente Eso es amor Amar Nosotros nos enteramos De que la hermana Está pasando por tal necesidad Y ni siquiera De una llamadita Fríos Inertes Indiferentes Apáticos Gente que ya no viene A la comunidad Por la razón que sea Se desanimó Por X razón Nunca le damos Una llamadita Hermano ¿Cómo te sientes? Nos gustaría visitarte ¿Cómo estás? Ah pero los de otra congregación Ya te lo volaron Y decimos que amamos a Dios Cuando no manifestamos El amor entre nosotros Amén Amar A pesar de Y no porque Amar A pesar De lo que te hayan hecho Si tu marido Te fue infiel Haz como que nada pasó En el nombre de Jesús Vence Y pidele al Señor Que te dé la capacidad De poder perdonar Porque cuando tu perdonas Estás amando Perdonar es amar Y cuando tu perdonas Tus heridas sanan Cicatrizan Y eres libre En el Espíritu de Jesús Pero no nomás de boca Como decía hace un momento Te he perdonado Pero no creas que se me olvidó Cuando no perdonas Es porque jamás Lo vas a sacar a flote Jamás se lo vas a restregar En la cara Borrón y cuenta nueva Vas a sepultar Esa ofensa En el nombre de Jesús Amar a pesar de Y no porque Amar a pesar De lo que te hicieron Y no por lo que Te hayan hecho Amar como Jesús Amó Hasta el extremo Tanto así que dijo Padre Perdónales Porque no saben Lo que hacen Si o si De tal manera Nosotros tenemos Que soler decir Lo mismo Padre Perdona a mi esposo Perdona a mi esposa Porque en la infidelidad No supo lo que me hizo Padre Perdónalo Padre Perdona a mi hijo Porque no sabe Lo que está haciendo Perdona a mi hija Perdona a mi esposa Etcétera Amar a pesar De lo que nos hagan Y no por lo que Nos hagan Amar sin interés Amar sin esperar Nada a cambio Amar hasta el extremo Hasta el fin Abrir los corazones Amar siempre Amar como Jesús Y eso No es fácil Pero dice Filipenses 4.13 Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Amén Primera de Corintios 13 De nada me vale Ser predicador Si no tengo amor De nada me sirve Tener dones Extraordinarios Como expulsar Demonios Como sanar Enfermos Si no tengo amor Hay gente Allá afuera Que nos lleva A la delantera En obras De misericordia Y de repente Por ahí dice La gente Es un alma De Dios Doña Chonchita O Doña Chonita Se va a ir al cielo Con todo Y chanclas Y toda la cosa Pero si no tiene amor De nada le sirve Sus bondades Oiga bien la escritura Si yo hablo Si yo hablo En lenguas De hombres Y de ángeles Pero no tengo amor Vengo a ser Como bronce Que resuena O un símbolo Que retiñe Si tengo Profecía Y entiendo Todos los misterios Y tengo Conocimiento Y si tengo Toda la fe Necesaria De tal manera Que traslade Los montes Este te pones aquí Y aquí te pones este Pero si no tengo amor De nada me sirve Se entiende Puedo venir a la misa Domingo a domingo Y entre semana Y el grupo de oración Tres cosas hay Que son importantes La fe La esperanza Y el amor Pero la más importante De las tres Es el amor Amén Continuamos El amor Tiene paciencia Y es bondadoso El amor No es celoso El amor No es ostentoso Ni se hace arrogante No es indecoroso Ni busca Lo suyo propio No se irrita Ni lleva cuentas Del mal No se goza De la injusticia Sino que se regocija Con la verdad El amor Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta El amor Nunca dejará De existir Las profecías Se acabarán Cesarán las lenguas Y se acabará El conocimiento Porque conocemos Solo en parte Y en parte Profetizamos Pero cuando venga Lo que es perfecto Entonces Lo que es en parte Será abolido Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Razonaba como niño Pero cuando llegué a ser Llegué a ser hombre Dejé lo que era Propio de un niño Ahora vemos De una manera borrosa Como en un espejo Pero entonces Veremos cara a cara Tal cual es Ahora conozco en parte Pero entonces Conoceré plenamente Así como fui conocido Ahora permanecen La fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos Es el amor Palabra de Dios Hay que pedirle A papá Dios Que nos llene De mucho amor ¡Gracias!